Director de Relaciones Públicas de la Intendencia Municipal La reunión de hoy con las Fuerzas Vivas de Tranqueras y con el Intendente haciendo la explicación sobre la Escuela Técnica Forestal pero nos gustaría que usted como encargado de las Relaciones Públicas del Municipio hiciera una síntesis muy reducida, por supuesto de cuáles fueron los pasos que dio la Intendencia Municipal en favor de esta localización allí en el kilómetro 482 de la Escuela Forestal Perfecto, la reunión de hoy era sumamente necesaria por cuanto había cierta expectativa en la población de Tranqueras en cuanto al porqué de la instalación de esta Escuela Forestal hacia la altura del kilómetro 482 Se puede resumir en el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo quien es el organismo que va a construir la Escuela de Alta Tecnología Forestal tenía determinados condicionantes fundamentales para que esto fuera hecho en Rivera uno de ellos que la escuela estuviera ubicada en una principal ruta la de mayor tránsito, fundamentalmente lo que tiene que ver con el transporte colectivo de pasajeros que estuviera más allá de los 15 kilómetros de un centro poblado esta escuela, el hecho de que tuviera retirada del centro poblado es por su propia formación es decir, allí se van a formar técnicos forestales y consecuentemente necesitan amplios terrenos el hecho de que esté sobre la ruta nacional se basa fundamentalmente en que es necesario un flujo constante de transporte por cuanto va a ser internado para determinada cantidad de alumnos van a dictar cursos para 300 alumnos pero el internado va a ser solamente para 150 eso es lo que determina que sea necesaria la cantidad de transporte uniendo los distintos lugares de la gente que va a concurrir a la escuela bueno, por ahí pasa un poco la cosa Tranqueras, por supuesto que sensibilizado por ese espíritu localista que yo entiendo y que mucho aplaudo por otra parte el espíritu localista de Tranqueras sin lugar a dudas yo también pienso que el mejor lugar sería en Tranqueras para desarrollar esta zona específica del departamento pero las pautas que no son dadas por el gobierno departamental que no pasa por la decisión de los de Tranqueras ni tampoco pasa por la decisión del gobierno departamental bueno, la decisión la toman otros que son los que marcan las pautas para esta escuela que te puedo adelantar además no van a ser solamente 50 hectáreas van a ser 70 hectáreas de esa área del kilómetro 482 porque allí también, y esto va un poco a manera de primicia se va a trasladar, la escuela agraria de Rivera la van a sacar para ir a ese lugar muy bien, en cuanto a la reunión de hoy específicamente y atento a una especie de clima que se había creado en torno al tema hubieron dos cosas que creemos que fueron detonantes para esa especie de clima que fueron artículos publicados en el Diario Norte por el doctor José Luis Silveira Saralegui, tranquerense y quien está haciendo este reportaje a través de TV10 ¿Usted cree que eso fue impulsado por el localismo o entiende que hubo alguna animosidad o algún criterio a nivel político del manejo del tema? ¿Esta pregunta va a título? Yo digo que, analizando fríamente el artículo hay muchas interpretaciones en torno al tema el doctor José Silveira publicó un artículo en el Norte y yo hice una columna en el Norte hace dos o tres días contestándolo desde mi punto de vista reafirmando lo que hace algún momento te decía que comprendo fehacientemente y aplaudo la decisión de la gente de Tranqueras pero allí se decía que producía irritación que estaban sorprendidos los de Tranqueras y bueno, hay determinados adjetivos que yo no comparto porque no entiendo por qué va a producir irritación el hecho de que se concrete este tipo de iniciativa en Rivera que el terreno haya sido de haya sido de un hermano del intendente municipal bueno, caramba, yo no veo dónde puede estar lo malo y lo raro en todo esto, ¿no? Tu artículo no lo vi perdóname, soy un tipo a veces un poco desinformado no tuve oportunidad de verlo sí tuve referencia después de unos dos o tres días de una aparición tuya en televisión, creo dejando un poco en claro las cosas que también por referencia tuve y bueno, creo que estuvo claro Carlos Moniz, agradecemos tus declaraciones para TV10 y para CX120 con Quito te pedimos que antes de despedirnos nos dejes un saludo para una empresa de periodismo que está comenzando en las próximas semanas se trata de Canal 2 de Tranqueras a través del sistema Tranqueras Videocab te pedimos tu saludo y tu mensaje entonces para Canal 2 y para la población yo aprovecho y bueno, y justamente me llaman a mi salsa, ¿no? yo durante 30 años largos paré la olla trabajando en los medios distintos medios de difusión varios medios informativos sé el esfuerzo que conlleva trabajar en este tipo de actividad sé lo mucho que se puede hacer por la colectividad a donde está inserto el medio sin lugar a dudas la gente, fundamentalmente la gente que trabaja en los medios de difusión son los formadores de la opinión pública yo sé que ustedes con el afán de superación que tiene la gente de Tranqueras con la experiencia que ya tiene la gente de los medios que van a trabajar como en el caso de ustedes seguramente Tranqueras está logrando algo muy lindo y que lo aprovechen todos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.